¿Quién aparece? ¡Quién! ¡Olinda Castañeda! ¡Uy! Blanca de todos los colores. ¡Pero Jessica! Pero al final, Olinda ofreció disculpas. Vamos a ver en qué quedó esto. ¿Aceptarías pedirle disculpas frente a frente a Jessica Newton? Sí, Michalita. Controvertido encuentro. Respiró hondo y se tomó algunos segundos para luego aceptar tener frente a Jessica Newton, organizadora de Miss Perú Universo 2016, a la que criticó en incontables oportunidades. Olinda Castañeda fue invitada a reventonazo de la chola chabuca y decidió pedirle disculpas a Jessica por la ligereza de sus comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tome asiento, por favor, señora Newton. Quiero pedirte disculpas, Jessica, por el error que cometí en esa oportunidad. Y como se sabe de los errores, uno aprende, errar es humano. Y ahora estoy aquí frente tuyo para poder pedirte las disculpas. Y espero que puedas aceptarlas porque son sinceras. Yo estaba en un momento donde, obviamente, hacerte tus disculpas y te agradezco. Te agradezco porque no muchas personas saben lo difícil que es ser mamá y papá, que ahora tú me vas a entender perfectamente bien. Y empezar un matrimonio, casarte con unos niños que empiezan a tener una familia completa. Mi esposo actual adoptó a mis hijos y tuvimos una niña más. Y esta niña, de nueve años, no sabía. A mí no me molestaba el tema ese. Me molestaba una niña de nueve años que no sabía y me hubiese gustado ser yo, en el momento que yo eligiera decirle las cosas. La verdad es que ella me enseñó a mí y de alguna manera me ayudaste a sacar un temor que yo guardaba desde que era embarazada, de cómo iba a reaccionar, de cómo lo iban a tomar mis otros hijos. Y la única respuesta que yo recibí de mi hija después de tantos años de miedo fue, mami, yo no estuve en tu primer matrimonio, ahora te tienes que casar de nuevo. Y ya está, no pasa nada. Y ojalá, ojalá que la gente entienda que todo el mundo se equivoca, que todo el mundo comete errores. Pero desde la posición de mamá, yo lo único que tengo que decirte es, disculpas, sé que me las has pedido muchas veces, con una vez para mí fue suficiente. Lo que sí se animó fue a darle unos cuantos consejos para que la modelo de lengua larga no continúe cometiendo errores que puedan dañar a su núcleo familiar. Que lo más importante en tu vida, y si hay algo que yo te puedo dejar, es que tus hijos deben ocupar el primero, el segundo y el tercer lugar. Todo lo que tú hagas de ahora en adelante es por y para tus hijos. Si te has equivocado antes, pues te equivocaste. Pero de ahora en adelante, trata de centrarte en ellos y hacerlo por ellos. Y no te preocupes por mí, porque yo la verdad es que siempre digo, cuando uno es feliz, solamente puede mirar con ojos felices. Exacto, es así. Hicieron borrón y cuenta nueva. Olinda se comprometió a dejar los escándalos. Jessica además habló sobre la posibilidad de que Olinda se convierta en la señora mundo. Por favor, ¿puedes ponerte de pie un ratito? ¿Tú podrías creer que esta chica podría representarnos en un señor a mundo? ¿Qué miedo de tus hijos? Yo creo que... Sí, tiene que preparar. Si cumple con las cosas que tiene que cumplir. Porque primero, mi amor, tienes que conseguir un esposo, tener un matrimonio maravilloso, ser una familia ejemplar. Y eso es lo que quiere ver la gente en una señora. Claro que sí, eso es a lo que voy, lo que yo quisiera y te tengo como ejemplo. Muchísimas gracias.